Muy buenas gente de Youtube, aquí Eko Surikata en un nuevo gameplay de Minecraft para la Play 3 y hoy lo que os traigo es un pequeño tutorial muy básico sobre Redstone, que es el sustitutivo de lo que sería la electricidad y la tecnología en el mundo real y hoy lo que os traigo es como hacer los pasadizos secretos, es decir, veis esta estructura, entramos por aquí sin que nadie se entere y se abre la pared y hemos entrado en casa y esto se vuelve a cerrar ¿Cómo hacemos esto? Es bastante sencillo y lo que nos va a permitir es que al pulsar esta placa podamos salir Entonces, lo que necesitamos es Redstone, antochas de Redstone y luego pistones adhesivos El pistón se hace con piedra, Redstone, un lingote de hierro y con tablones y para añadirle la pegosidad o como lo queráis decir, para que sea adhesivo, se necesita un slime y entonces para hacer esa puerta, por ejemplo, que hemos visto ahí, lo que haríamos será colocar así el material que queremos, de lo que va a ser la estructura, que digamos y para que funcione necesitamos lana que a ver, estaba aquí, da igual de que color sea, vale, voy a coger la lana normal de toda la vida y lo que vamos a hacer es colocar aquí lana y aquí una antorcha de Redstone y como veis, se van a pegar y aquí procedemos a hacer lo mismo ponemos una antorcha de Redstone y para que se mueva la de arriba también, le añadimos lana, que funciona como una especie de conductor, por así decirlo y ahora lo que necesitamos es con Redstone de este en polvo hacemos aquí así, un escaloncito y cavamos esto lo tapamos tú cerdo quita hombre y ponemos ahí otro escalón, vale, y ahora esto lo rellenamos con Redstone así lo rellenamos todo, vale y ahora justo donde está aquí la puerta es donde irían las dos placas entonces lo que vamos a hacer es bajar aquí abajo quitar así bloques cuatro bloques, vale y rellenar esto con Redstone y así conseguiremos que funcione la placa que hemos puesto aquí así que ponemos aquí los dos bloques rellenamos con Redstone para que todo se conecte y funciona, vale o sea, bueno, si queréis comprobarlo para... pondríamos aquí esto y si se enciende todo es que todo va bien y la puerta se ha abierto, vale y ahora para poner el botón pues, bueno, no hace falta poner ningún botón con esto ya estaría hecho pulsáis aquí y se abriría, vale y simplemente aquí lo que tenéis que hacer es pues cubrir esto así para que quede pues más curioso aquí no podéis poner ningún bloque, vale porque si ponemos un bloque veis que aquí se rompe la gotita tiene que estar siempre recto, vale entonces yo que sé pues ya os las ingeniáis si ponéis aquí así no sé, por ejemplo, vale aquí ya sí que podríais poner suelo normal y la cosa es pues tapar el mecanismo, vale para que no se vea y que quede más bonito así que esto lo taparíamos así pues como vosotros veáis claro está y luego podemos poner aquí dos, vale si ponemos aquí dos se podrá entrar y se podrá salir si estas las quitamos aquí no podremos entrar, vale entonces serviría como una especie de puerta trasera simplemente necesitamos salir pues sales por aquí nadie te ha visto y ya tienes el pasadizo, vale porque lo malo es que si dejáis aquí dos cualquier animal cualquier monstruo que se ponga sobre ello va a accionar el mecanismo, vale entonces yo si ponéis así os aconsejaría que dejaseis afuera no dejaseis nada, vale que dejaseis solo dos para salir no para entrar y luego el otro típico mecanismo que os voy a enseñar a hacer que se ve mucho sería una puerta en la biblioteca, vale y entonces el procedimiento pues sería parecido lo que vamos a hacer aquí es poner aquí esto un bloque así colgando y aquí una antorcha, vale y ya accionaría las dos de manera que nos cogería la estantería, vale luego lo que vamos a hacer aquí es hacer así un camino de redstone torcemos aquí vale y lo que vamos a hacer en este caso va a ser una típica biblioteca la típica biblioteca el típico, perdón el típico pasadizo de la biblioteca, vale y sería hacemos así el caminito como estáis viendo y en el otro lado pondríamos un botón este es el otro ejemplo en vez de poner placas de estas jolín que se me traba la lengua pondríamos un botón en vez de poner un botón podéis poner esto que son palancas vale lo que pasa que la palanca si la ponemos bueno veis que funciona el mecanismo pero es que se va a mantener vale entonces yo prefiero poner un botón porque el botón lo pulsas te da tiempo a pasar y se vuelve a cerrar vale entonces pondríamos ahí un botón y rellenaríamos esto con más estanterías así 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 por ejemplo vale y esto pues lo taparíais eh perdón recordad siempre que ahí no podéis poner nada vale porque rompíais el circuito y pues aquí haríamos por ejemplo así una sala rápidamente esto se pondría así así vale y ya estaría y entonces con este que este mecanismo tenéis pues el el primero que os he enseñado vale que sería puerta de salida pulsáis y os vais y cuando volvéis a dar la vuelta aquí no se va vale y el mecanismo lo tapamos es muy sencillo ya lo habéis visto se pone por debajo el otro ejemplo pues es llegas aquí a la biblioteca o pulsas el botón te cambias de habitación y se vuelve a cerrar vale y lo que podéis hacer si queréis para salir pues es eh simplemente hacer lo mismo el mismo método que hemos puesto ahí poner aquí así un camino aquí una gotita de redstone aquí así redstone eh no perdón 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 ponéis aquí y aquí y ahora sí giráis vale porque de la otra forma no siempre hace contacto no sé por qué y ya pondríamos aquí esto y pues tapáis aquí así vale y haciendo esto pues pondríamos aquí el botón y podríamos salir del pasadizo vale entramos aquí a la sala uy eso sí hay que entrar rápido vale y entraríamos aquí a nuestra sala secreta pues para guardar lo que queráis y estos son los dos ejemplos de hacer puertas mecánicas sobre todo para pasadizos aunque bueno esta os sirve como puerta de entrada si queréis ponerla así vale y nada espero que os sirva que os haya gustado si es así dadle a like si queréis más y no estáis suscritos pues pues suscribíos y si tenéis alguna sugerencia o alguna pregunta dejadla en los comentarios y nada si veo que os gusta pues eh traeré más construcciones de redstone un poquito más complicadas y eso es todo chao 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 chao